Vengo representando a la diosa Chakchul de la mitología maya, en el cual voy a representar a esta diosa que es la diosa de la vida y la muerte, la creación y la destrucción. Soy Ovil, padre de todos los hombres y de muchos dioses. Represento la guerra y la sabiduría. Los invito este 5 de julio a las 9 de la mañana en el Colegio Buenaventura, un recorrido por el museo. Bueno, se preguntarán por qué uso esta vestimenta, es porque soy un sacerdote de la cultura azteca. Estoy representando a Caibil Balaam, que es un maya. Y jugaré por mi diosa Kuch, al juego de la pelota maya. El día de hoy estoy representando a Porteón, el dios del mar y de los terremotos. Soy Lóquil, dios del engaño, representante de la mitología norteamericana. Hola, buenos días, soy la diosa Freya, conocida como la diosa del amor, de la lujuria y de la belleza. Pues yo lucharé contra Héctor. Mi equipo es la civilización azteca y soy la diosa de la vida y el amor. Hola, soy Héctor y vengo representando a Lancelot, de la historia del rey Arturo. Les hago la invitación este 5 de julio. Yo estoy representando la cultura grecorromana y estoy vestida de la diosa Atenea, diosa de la sabiduría, la guerra estratégica y de las artes y entre muchas otras cosas. Buenos días, mi nombre es Juan y mi equipo y yo venimos a representar la cultura grecorromana. Los invito este 5 de julio al Colegio Bona Vendura, a las 9 de la mañana, al proyecto Un Día en el Museo. Ahorita vengo vestido de Heimdall, el guardia, custodio y protector del Biforce. Bueno, pues yo soy mamá Quilla, la diosa de la fertilidad y soy esposa del dios Inti. Y en el quechua mamá quiere decir mamá y Quilla quiere decir luna. Estoy representando a Hernán Cortré en su viaje en Darto, con su regimenta, probando su nueva armadura. Y vengo representando a la CEU, uno de los principales personajes de la meteorología de la vida. Pues soy del equipo de la época medieval. Vengo representando a Calisto, que es una persona que está enamorada de Melivea. Hola, soy el rey Arturo, rey de Campbell. Represento a la cultura maya y soy un guerrero maya. Y soy un guerrero de la cultura maya. Los vengo a invitar este 5 de julio al proyecto Un Día en el Museo del Profe Adrián. Hola, soy Emilio y pertenezco a la cultura maya. Soy un guerrero que luchará por su vida. Hola, soy Valeria, represento a una comandante española de la conquista México-Tenochtitlán. Y los quiero invitar este 5 de julio a que vengan al Colegio de Buenaventura a ver Un Día en el Museo. Hola, soy Alfonsina. Represento a la diosa Frick, diosa del cielo. Soy esposa de Odín, de la cultura nórdica. Los invito este 5 de julio a las 9 de la mañana en el Colegio de Buenaventura para presentar el proyecto Un Día en el Museo, impartido por el profesor Adrián Ramírez Estrada, de la materia Lectura. Hola, soy Isabel, representando a Morgana, hermana de la rey Arturo de la Edad Media. Les vengo a hacer una cordial invitación este 5 de julio a las 9 de la mañana. Hola, mi nombre es Daniela y represento a una ninfa de la cultura grecorromana. Hola, soy Dafne, una ninfa de la cultura grecorromana. Hola, soy Angelina, represento a Casandra, hija de los reyes de Troya. Hola, soy Valentina y represento a la Malinche, de la cultura azteca. Y los invitamos el día 5 de julio en las instalaciones del Colegio Buenaventura, y partido por el profesor Adrián Ramírez Estrada, en colaboración con el grupo de cuarto semestre, segundo y el área de sociales. Represento a un gobernante azteca de México, Tenochtitlan. Hola, mi nombre es Jacqueline, en este caso me tocó la cultura azteca y me tocó representar a un soldado español conquistador. A todos los espectadores se les hace la invitación a las representaciones de las distintas culturas, los cuales se llevarán a cabo el 5 de julio a las 9 de la mañana, en las instalaciones del colegio. Y el proyecto se titula Un Día en el Museo. Muchas gracias. Gracias.